El proyecto para la optimización de la jornada laboral y el seguro de desempleo llegó formalmente a la Asamblea Nacional. Daniel Montalvo se encuentra en el lugar y le preguntamos qué tiempo tiene el legislativo para tratar el paquete de reformas. Daniel, muy buenas noches. Buenas noches. Según el artículo 140 de la Constitución, la Asamblea Nacional tiene 30 días para darle trámite a este paquete de reformas que llegan con la característica de materia económica urgente. La llegada del mismo proyecto obligó a decisiones inmediatas por parte de la conducción del legislativo. Es así que la presidenta de la Asamblea dispuso la suspensión del receso legislativo al que se acogía el Parlamento en el marco de la ley orgánica del mismo. Escuchemos a Gabriela Riva de Neira. Se levantará el día de hoy de manera inmediata el receso legislativo para que el Consejo de Administración Legislativa, el día de mañana convocado de carácter urgente también, considerando que esto es una ley que se ha presentado con carácter económico urgente, pueda calificar este respectivo proyecto a la Comisión de Derechos de los Trabajadores, con lo que la comisión deberá activarse para su tratamiento inmediato. Son 30 días que tenemos para el tratamiento de esta ley y vamos a cumplir los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en la Constitución de la República del Ecuador. El proyecto fue entregado la tarde de este martes 23 de febrero. Es decir, tienen 30 días plazo para darle trámite. Uno de los principales aspectos que topa el documento, que tiene seis artículos, una decena de disposiciones generales y seis disposiciones transitorias, además de una disposición final, incluye un seguro de desempleo para los afiliados al IES o para los trabajadores en relación de defendencia, que a partir de la vigencia del mismo se quedarán sin trabajo. Escuchemos al presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social explicar el alcance del mismo. Creamos el seguro de desempleo. Seguro de desempleo que, como ustedes han podido evidenciar, va a poderles proteger por cinco meses, en donde van a poder percibir un sueldo equivalente al 70, 65, 60, 55 y 50 por ciento respectivamente de el sueldo que recibían en promedio en los últimos 12 meses. Este seguro, sumado a las indemnizaciones, liquidaciones que conforme el Código del Trabajo lo establece, se le paga al trabajador, nos permite mantenerle protegido al trabajador por al menos ocho meses. Posterior a esa fecha, lo que se hace es pagarle el fondo de cesantía que lo tenía acumulado. Richard Espinosa fue enfático al aclarar que no se incrementa ni se modifica el esquema de aportaciones de los afiliados para financiar este seguro. Otro de los beneficios que, según el gobierno, se incluyen en el documento es la jornada prolongada de labores. Esto quiere decir que las empresas puedan regular sus jornadas laborales para, sin exceder las 40 horas semanales, mejorar sus horarios de producción. Escuchemos al ministro de Trabajo aclarar más al respecto. Planteamos también, señora presidenta, en el proyecto de ley, el tema de la jornada prolongada de trabajo. Esta jornada prolongada de trabajo se podrá pactar para que puedan laborar los trabajadores, los obreros, en jornadas que no excedan las ocho horas diarias, siempre que no supere el máximo de 40 horas semanales, en horarios que se podrán distribuir de manera irregular en los cinco días laborables. Eso quiere decir de lunes a viernes. Esto puede aplicarse solamente en días laborables de lunes a viernes en el transcurso de la semana. Inmediatamente, este miércoles, se reunirá el Consejo Administrativo de la Legislatura para darle trámite. Ya se ha adelantado que la comisión que instruirá el trámite legislativo al interior de la Asamblea de este proyecto, que reforma cuatro leyes, será la Comisión de Defensa de los Derechos del Trabajador. Hasta aquí el informe desde el Palacio Legislativo. Diana, muy buenas noches. Tú tienes más noticias. Así es, Daniel. Muchísimas gracias por tu importante informe.